Música 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 Que bueno estas Yo estoy esperando el periódico solo Si, que lees Te gusta la prensa extranjera De todo, pero Le cierro las series por internet Y por mi No se Perdóname Me tengo que ir Te quieres casar conmigo Música 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 Buenos días Hola, buenos días ¿Tiene Mongolia, por favor? Sí, ahora mismo Aquí tiene Son 3 euros Pero estos son 6 Ya, pero prefiero dejarlo así Porque es para un periódico en suspenso ¿En suspenso? Sí, si alguien viene y no tiene dinero para pagarlo Pues usted se lo da Si lo cree conveniente Pero lo dejamos en suspenso Para alguien que no pueda pagar Ah, pues muy bien, muchas gracias Buenos días, bueno Buenos días, Marisa Hola, buenos días Vengo a Por el Mundo con esta noticia de hoy Anda, que tiene cojones Ya ha sido comentada hoy, es encenita ¿Qué te parece? Buenos días, Marisa, José, ¿qué tal? Buenos días, Juanjo ¿Qué te parece la noticia esta? Que si no puedes pagar la hipoteca, que te suicides y punto ¿Pero quién, quién dice eso? Pues por lo visto aquí hay un directivo de un banco Sí Que bueno, que te invita a que si no puedes pagar la hipoteca Y que si eres humoroso Que te suicides Tiene nadie Hombre, es fuerte lo del suicidio Pero claro, ¿y cómo obligas a pagar a alguien que no te quiere pagar? Hombre, no pasa, ¿no? Hombre, no es una manera muy normal, ¿no? De invitarte a pagar la hipoteca Habrá otras medidas antes, ¿no? Sí, pero ¿y cómo se defiende el banco sin...? Bueno, entiéndeme No es que se tenga que suicidar todo el mundo Pero vamos Hombre, pues mira, mira cómo se ha defendido al final Al final dice que no, que no quería decir eso Que era una artimaña publicitaria Que por lo visto que no pasa nada Que invitan a... Hola, buenos días Hola Que invitan a... Que si no puedes pagar la hipoteca Que bueno, que hables con ellos Y que bueno, que en principio Que como que no te suicides Que puedes hablar con ellos para llegar a un acuerdo Pero claro, todo esto ha sido Porque uno de los clientes Ha sido afectado y lo ha denunciado Si no Y el cliente, ¿y qué cantidad debía? ¿Debía mucha cantidad o...? Bueno, me parece que por mucho que deba... 200 euros, ¿no? Pasarás a la... Adiós, adiós Por mucho que deba, yo creo que no... No es una opción, ¿no? El suicidio Habrá antes de nosotros... No, pero ponte en el lugar, en el banco también... No sé, vamos, lo sé... Hombre, es un poco fuerte, pero vamos Hombre, y tú, no sé... Ay, perdona Decirte, pues yo qué sé Que te cambien las cuotas O yo qué sé Hola, buenos días Hola, buenos días Todo lo que se pueda Hola, buenos días Hola, que tengo un cabreo ¿Qué te ha pasado? Pues que vengo indignada Con el tema de los gitanos en Francia Bueno O sea, es que vamos Otro de los temas No, no, no Es que me parece una hipocresía, vamos O sea, del país de la libertad y de la igualdad Y de qué van ahora, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Pues que los quieren mandar para su casa A todos Que los quieren Porque no da buena imagen Eso es una de las cosas Claro Imagen de pobreza De desorden Claro Violencia Hombre, según dicen También hay que vivirlo eso, ¿eh? Ya Es muy fácil hablar de ello Pero yo conozco gente que convive con ellos Y, hombre, hay de todo Pero, claro, si te toca convivir con gente Que no entra en razón Que no tiene normas Ya, lo que pasa es que normalmente eso es una minoría Porque la general suelen integrarse Y, hombre, estará ahí Sí Yo qué sé Pero esto Hay que darle su hueco Todo esto viene de un país que, bueno, que es un súper progresista Y lo está haciendo ahora un gobierno socialista O sea, que cuando estaban en la oposición con los gitanos en Francia Que es muy fuerte Bueno, lo de los gitanos Bueno, te pago primero, Marisa Páme, páme Que si luego no hacemos negocio A mí me tocó tener de vecinos a unos gitanos Y es que es muy fuerte, ¿eh? Hombre, dice que hay de todo, ¿no? Hay gente también bastante correcta y educada, ¿no? Pero, bueno, que vas a entrar en un ascensor Está lleno de pis y... Es muy fuerte, ¿eh? Y hay algunos que dicen Mi burro se viene conmigo al sexto Eso sí que es verdad Y yo, pero bueno ¿Cómo que se viene al sexto? Pero, bueno, esto es como todo Yo creo que es una minoría Yo creo que eso no se puede tampoco generalizar Yo me imagino que habrá gitanos Más correctos Otros más conflictivos Pero, bueno, según dicen Hay que convivir con ellos, ¿no? También Y a mí lo que me hicieron del tema Bueno, el vecino, por ejemplo ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Hola, buenos días Hola, buenos días Estoy buscándolo de la isla de Lampedusa Que, por ejemplo, una tragedia Mira, aquí la tienes Aquí en el tiempo Ah, mira, está aquí Sí ¿Os habéis enterado de la tragedia esta de Lampedusa? Bueno, ahora lo he oído yo Pero, ¿qué ha pasado? Que se han muerto un montón de inmigrantes, ¿no? Sí, salían del sur de Europa Y venían aquí a las costas del sur de África, perdón Y venían a las costas europeas Y nada, llevan ya 230 muestres ¿Pero que ha sido un naufragio? ¿O cómo? Es una barcaza, ¿no? En las bodegas El barco Y entonces todavía En las bodegas En las bodegas Bueno, que vendrían hacinados como animales Totalmente, como ganados Y todavía siguen buscando gente Los bolsos de los militares italianos Sí, la alcaldesa La alcaldesa de Lampedusa Yo lo que he visto un poco Y eso está Claro, es un tema Pero Lampedusa ¿Qué? ¿Es una isla italiana? Sí, es una isla italiana Sí, sí Claro, es Sicilia ¿No? Sí Sí ¿Y cómo se han dado cuenta? Porque si no llegan a naufragar Esto ahí llegan medio muertos todos, ¿no? Claro, claro Un barco de pescadores, me parece Pero es que a todo esto hay una ley en Italia Que les prohíbe, ¿no? Que penaliza a los pescadores que ayuden a las pateras, a las barcas Claro, claro, claro Que penaliza, sí O sea, es que tanta desigualdad, mira, a mí es que me hace sentir asco de todo Pero eso viene en primera plana, mira, viene aquí Sí, aquí está la tragedia En portada Qué fuerte Lo que pasa es que, claro, la gente, ellos están pasándolo muy mal Entonces vienen aquí a por una oportunidad Y luego que se muera tanta gente en un barco Nos encima de nuestras condiciones Hacinados Claro, yo me imagino Vienen de poblados africanos, de países Y claro, están muriéndose de hambre Vienen a buscar Una vía mejor Hombre, ¿cómo tendrán en su país que estar? ¿Cómo tendrán que estar en su país para venir aquí hacinados? 300.000 ¿Qué puede costar la vida? En un barco, hombre, se arriesgan, ¿no? Bueno, yo me indigno con este tema Os voy a dejar que tengo cosas que hacer Y ya otro momento hablamos, ¿vale? Vale, claro Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué pasa, guapo? Buenos días Madrid, porque es una ciudad sucia, abandonada Yo hoy que alucino Hablamos de la ampedusa, hablamos de los... Sí, pero hoy en esta ciudad Nos toca a nosotros, ¿verdad? Es muy fuerte Nos hemos quedado sin las olimpiadas Y aquí ya nos quedamos sin... Hay un abandono Pero es que vas ahora por las calles y plantas de esta ciudad Es que joder Es que parece que no limpian O que el ayuntamiento se ha quedado sin empleados de limpieza No sé No sé, vamos, lo vea muy fuerte Si no hacemos de la ciudad un escaparate No vale la pena ni limpiar Ni tener en cuenta los edificios Ni nada ¿No habrá intereses extranjeros que quieran que aquí en España Nos quedemos en la pobreza para invertir aquí y sacar beneficio? Seguramente que sí No te extrañe que haya intereses que no conocemos Y que digan, bueno, pues si en esta ciudad rebajamos el planteamiento, ¿no? La imagen de la ciudad baja, baja, baja Pues será más fácil, yo que sé, comprar algo o no sé, adquirir Hola, buenos días ¿Sabes? O sea, es posible que haya Muchas gracias Hasta la noche Hasta luego Pero además, yo lo que veo es que hay también actuales los recortes Ya, 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 ya Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días Bueno, pues nada A ver si arreglamos el mundo Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Te he pagado, Marisa, sí, ¿no? Sí, me pagaste antes Bueno, pues nada, yo también me voy Te pago mañana que me he dejado la cartera Ok, te apunto en la lista negra En la lista negra Hasta luego Hasta luego, chicos Me voy a ver el cielo de Madrid Muy bien Hasta luego Otro 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 Eto